Muy buenas, como podéis ver aquí he creado una selección de personajes con todo tipo de personajes. Hay personajes de muchas series y personajes muy graciosos, como podéis ver aquí Obama y Trump. Y la verdad es que he jugado con algunos, pero hay muchos que no los he probado, así que voy a probarlos. Sale hasta la Game Boy, hasta Google Chrome como personaje, porque el niño loco alemán, como podéis ver aquí. Aquí, estos de los Simpsons están muy bien, tienen unas animaciones muy buenas. Luego aquí hay una especie de, en el Mugen Archive, en la página web esa, hay todo tipo de personajes, todo tipo de listas y grupos. Y la verdad es que buscar personajes es muy divertido, ya que hay de todo tipo. Aquí están algunos de Naruto. Estos son los únicos políticos que he encontrado. La verdad es que no había muchos, sí que había visto un escenario del despacho de Bill Clinton, pero ya lo probaré. Otro de Naruto. Legolas, pero está muy mal hecho. No hay prácticamente personajes del Señor de los Anillos, este es infumable, ni lo voy a probar. Estos son de SmackDown, de Lucha Libre. Este es un sumo, bastante gracioso. John Cena, dos más de Naruto. Este es de alguna recreativa, está bastante bien. Estos son personajes que son los propios creadores de los chars, de los personajes. Este parece un Kura, pero están bastante curiosos. Spider-Man, este es el Spider-Man de un juego de la Play 1, del Marvel vs Capcom, un juego bastante bueno y está bastante bien. Piccolo del Baltazar ese que hace unos chars muy buenos. Luke Skywalker de Star Wars. Goku también, como podéis ver aquí, este es una especie de calamarto, versión suicida o creepy, versión terrorífica. Aquí estaría Darth Vader, esto no lo he probado. Este Raid, que tiene buena pinta, de Dragon Ball. Este es un personaje de Dragon Ball, pero de los inicios, uno que se enfrenta a Goku pequeño. En una escena bastante graciosa. Este es un personaje también muy rebuscado. De Dragon Ball es el maestro de Tenzin Hanichaus. Luego se sirve un personaje curiosísimo, ya que es una especie de arena. Ocupa todo el escenario. Es la arena que se come a Boba Fett en Star Wars. Pepsi Man, del videojuego ese, que está bastante bien. De la Play 1. Este es el Sasuke que pelea contra Gaara en los exámenes Chunin en la segunda fase. El que tiene mucha velocidad, está muy bien. Este no sé lo que es, porque no sale imagen de fondo. Este es el planeta, no, la estrella de la muerte de Star Wars. Y lo ha puesto como personaje bastante curioso, sagrada de la nueva saga de Naruto. Este look es que el worker con cara de mongolo. Vegeta de niño. Otro de Vader. Otro de Star Wars. Dark Maul. Sonic. Este está bastante bien, hay que decirlo. Lo he probado. Lugia de Pokémon. Dosu de Naruto. Iruka. Que vas a ver qué ataques tendrá aquí, ya que en la serie no tiene ningún ataque. Este es otro personaje creado. Este es un personaje, este es un creador que se ha puesto al mismo como personaje. Y como vemos ahí ya está, luchadores preparados. Como gente normal y corriente como este. Personaje Fergus. O esta otra. O esta otra. Mujer. Y Donkey Kong. La Game Boy. Este es el niño Bairon Go. A ver, voy a probarlo a ver qué tal. Un personaje de Metal Slug. Este es el Baby Vegeta ese. Gigante. Cyber WoW. No lo conozco, es un arcade pero tiene buena pinta. Otro me lo he descargado dos veces. El primer Hokage de Naruto. Chai Dizar. Sonic Malvado otra vez. Charmander, Lópezno. Esta tipa no sé quién es pero se ha puesto a ella misma como personaje jugable. Un aerodáctil. Este es el de las bolsas de patata. Tony el de las bolsas de patata esas. Donkey Kong. Este es un juego mítico para mí. Que lo juego en la Game Boy Advance. Este es el Sr. Vance. No lo he probado pero hay que decir que los personajes de los Simpsons están hechos de puta madre. La Game Boy otra vez. Si la he puesto dos veces. Otra vez Sonic. Este es el niño loca alemán ese que se hizo famoso porque se cabreaba por algún tema de la Play. Internet Explorer. Este no lo he probado. Esta es la mano de Nintendo de algunos juegos de Nintendo para seleccionar. Este es el típico soldado del Metal Slug. Está bastante bien hecho. Google Chrome. Otra vez el niño bailongo. Net Flanders. Pikachu. Y el luchador normal este. Vale pues voy a empezar jugando como voy a probar a Internet Explorer. Contra. Contra Google Chrome. Una materia épica. Una materia épica. Vale. Ha salido de color verde pero bueno. Vale. Este es un escenario que me he descargado que es un escenario con una foto de la calle de alguien que sacó. Pero bueno. Vale. Voy a ver un poco. Vale. Golpea con Bing. Estas páginas que tiene. Windows Vista Messenger. Microsoft. Vale. Voy a combatir con él. Control 2. Hostia. Ya está. Empieza. Me lanza. Me lanza Michael Jackson. Super Mario. Este ya lo he probado. Yo le lanzo a Bing. Y esta cosa está rara que no sé qué es. Algo hecho con el paint ahí. Ahora sí tiene ataques especiales. Creo que no tiene. Esto por lo que voy a pensar. No, no se protege. Internet Explorer. A ver si se tenga de su gran nemesis. Él ha lanzado ahí un Android o algo así. Ah, no. Me ha lanzado el Android. Este Google así. Ahora sí que gano. No tiene celebración. Un poco con Windows Vista. Oh. Ya está. Vale. No tiene celebración. Así que voy a probar más personajes. Voy a probar a Obama que no lo he probado. A Atom sí que lo he probado. Y está... Es un personaje muy poco... Muy limitado. Pocos movimientos tiene hechos. Voy a probarlo contra... No. Voy a probar a Obama. Voy a probar a Obama. Contra... Contra este sumo gordo. En este escenario de Niño Bairongo. Es que es una puta locura esto. A ver qué movimientos tiene. ¿Qué cojones? Esto es muy psicodélico, pero bueno. A ver. Y... Bombas. Vale. No sé qué cojones. Pero voy a empezar a combatir. Control 2. Capricornos. Un minuto. спice. Más. Spiel. Fáscil. Fáscil. Un minuto. Un minuto. Sin. Disl�. Oh. $$$$$$$. Al menos. Vale, ahora voy a jugar con Trump que vais a ver que solo tiene dos movimientos, pues parecido a Obama, que son personajes poco currados. Voy a jugar contra este que parece un cura, que es un propio creador de jars. No se puede ni mover Trump, Trump da este tipo de huesos, que puede ser una especie de guiño al tema del muro, pero no sé. Luego tenía otro ataque, me parece, y este, que no se lo ves. Voy a jugar a una partidita aquí. Ahí estás. Así que me puedo mover. Voy a dejar que me ataque un poco, no me hace nada, se verá un poco ahí. Bueno, pues voy a continuar aquí con estos personajes graciosos de Mugen y voy a jugar ahora con el niño bailongo contra el niño loco alemán, a ver qué tal. No tiene movimientos, vale. Solo baila, o sea, es un luchador pacífico. Así que voy a ver qué controles tiene el niño loco alemán. El otro se lo baila, venga. Vale, voy a probar otros personajes a ver qué tal. Voy a jugar con el Camargo este en plan terror contra... Contra este Sonic también en plan terror a ver qué tal. Va, empieza a agarrar que... Hostia. Vale, voy a jugar con... Vale, voy a jugar con... Con este personaje... Creado... En base de una persona real, una mujer en este caso, contra... Voy a jugar contra este personaje del Metal Slug. Ahí vemos, está bastante bien hecho. Vale... Si, está bien hecho, la verdad. Así que voy a empezar. Veis aquí que es prácticamente como jugar al Metal Slug. Tiene los mismos controles. Y aquí se ve como en Mugen el rango de... De recibir ataques, pues... Según qué personajes supone una ventaja si son muy pequeños. Ya que no puedo prácticamente darle. Vale... Vale, voy a probar otro. En este caso voy a probar un personaje curioso que es este... Es una especie de arena. Contra... Pepsiman. A ver qué tal. Aquí soy la arena. Vale, prácticamente es muy fácil ganar. No sé por qué no puede mantenerse de pie. No sé por qué no puede mantenerse de pie. La verdad es que está bastante curioso esto. Voy a cambiar. Vale, voy a jugar con el Tony Gordo este contra la mano. Space gaster flamen. No se presentan en su puto proyecto... En japonés. A ver qué hace. Vale, tiene bastantes movimientos. Vale, qué食べ... Esta mano Que ostias mete Dios dios me de esto me cago en No hay nada que hacer La pincha vale Esta guapo la mano eh Por ultimo voy a jugar una batalla en plan Metal Slug Quiero probar a ver como es Con este soldado rebelde Es el típico soldado que te lo cargabas en un balazo Contra Contra este personaje de Metal Slug Vale, estamos en Google Dispara así Vale, dispara así Vale Me salta o que Vale, me salta Esta bastante bien la verdad Asi que Hasta aquí llega el video Hasta la próxima Hasta la próxima Pues La segunda